Voy a hacer una con los mismos materiales y diferentes formas y en otra voy a variar materiales. Me gustaría que te quedes a ver este paso a paso. Recuerda suscribirte, comentar, regalar like y compartir el video. Bueno, sin más preámbulo, vamos allí. Vamos a empezar a hacer esas nueve recetas de porcelana fría. Para esta primera receta que la vamos a hacer con fuego, estos son los materiales que vamos a utilizar. Primero, ¿sabes qué vas a utilizar? Tu cocina, tu estufa, como le llames. También un sartén, un sartén que sea antiadherente. Yo compré este especialmente para esto, por eso es pequeño, porque voy a hacer poca cantidad. Algo para mover nuestra mezcla. Algo para medir. Y si tienes dos, mejor. Yo tengo solo una de estas, así es que voy a utilizar esta. Crema. En esta receta utilizaremos media cucharada de crema. Media cucharada de vinagre o jugo de limón. Media cucharada de aceite. La misma medida de pegamento que de maicena. Y también maicena o fécula de maíz o almidón de maíz o como tú le llames. Entonces, de esto yo voy a utilizar esta medida. Tanto de pegamento como de fécula de maíz. Bien, en esta receta no importa el orden que tú pongas los ingredientes. Pero yo voy a empezar poniendo los líquidos. Así es que voy a mezclar el pegamento, el aceite, la crema y el vinagre primero. Luego que tienes todos los líquidos mezclados, lo que vas a hacer es agregar la maicena o la fécula de maíz o como tú le llames. Y vas a mover hasta mezclar, hasta tener una mezcla homogénea que no tenga grumos. Yo ya tengo la mezcla, pero yo ya he hecho esta receta. Y cuando me queda así, o sea, si la vamos a poner en el microondas, no está mal que la hagas así. Que te quede así de pura, porque está muy pura. Entonces, si ves que está muy pura, puedes ponerte otro poquito de pegamento y mezclas bien. Aquí yo ya tengo mi mezcla. Y bueno, lo que yo voy a hacer es ponerla al fuego. La baseo en mi sartén, tiene que ser un sartén antiadherente y que solo utilices para eso. Y también vas a necesitar una cuchara de madera para mover, para no dañar tu sartén. Y si quieres, también puedes utilizar algo como esto, una espátula como esta, para retirar toda tu mezcla y que no se te quede nada en donde hiciste la mezcla. Y ahora ya es el momento de ponerlo al fuego. Porque como ustedes ven aquí yo tengo el fuego, lo voy a poner, como ven, el máximo es este, que viene siendo como el 6, tengo el 5, el 2 y lo voy a poner en el 3. Entonces, sin dejar de mover, voy a ir mezclando aquí, voy a ir moviendo. Y esto se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a cuajar, se va a cuajar, ¿vale? Y vamos a ir moviendo, pero no podemos dejar que se pegue. Bueno, como ustedes ven, mi masa ya está casi, simplemente la dejo otro poquito y cuando ya ya se recoja toda, con la pala, es momento de sacarla. Bien, y ahora es el momento de amasar nuestra masa de porcelana fría. De esta manera, vamos a ir amasando. Ya tu porcelana fría no se te pega en la mano y te hace este punto, ya la puedes guardar. Entonces, y bueno, y que esté fría, lo mejor, lo más recomendable es que esté completamente fría. Luego que esté completamente fría, lo que vas a hacer es envolverla en un papel de film y la vas a guardar en un tab. Y al guardar tu porcelana fría, tienes que recordar que tienes que sacarle todo el aire, que no te quede con nada de aire. La vas a envolver así. Y de esta forma, le saca todo el aire. Bien, esta es nuestra segunda receta. Vamos a utilizar los mismos ingredientes, la misma proporción y cantidad. Y lo que vamos a hacer es ponerla en el microondas. Así es que vamos a abrir nuestro microondas y le vamos a dar 30 segundos. Han pasado los 30 segundos, sacamos, vamos a mover bien nuestra masa de esta manera y lo vamos a poner por 30 segundos más. Si su masa está muy seca, no la ponga por 30 segundos, ponganla por 20. Entonces la ponemos otra vez por 30 segundos. Han pasado los otros 30 segundos y lo que vamos a hacer es mover nuestra masa de esta manera. Y esta vez la vamos a poner solo por 20 segundos, porque como ustedes ven, está muy seca, está ya bastante hecha y para que no se nos vaya a pasar, bueno, la voy a poner por 10 segundos y luego la saco y luego por 10 más. Y así ha quedado mi masa. Voy a dejar que se enfríe para después amasarla. No podemos dejar que se pase, tenemos que tener más o menos una consistencia así, porque si está mucho tiempo, si se pasa, pues luego se pone muy dura. Ya que nuestra masa está casi fría, pues lo que vamos a hacer es amasarla. Y después de un minuto amasando, mi masa está bastante blanda y bueno, ya hace su piquito, o sea que ya podemos guardarla en nuestro papel de film como hicimos con la otra. En esta receta de ahora vamos a variar, bueno, no vamos a variar la cantidad ni de crema, ni de aceite, ni tampoco de vinagre, lo que sí vamos a variar será el pegamento y la maicena. Así es que vamos a agregar el doble de maicena a una cantidad y una sola porción de pegamento. Y ya que tenemos todos los ingredientes preparados, lo que vamos a hacer es mezclar. Llegará un momento en que tendrás que amasar con tus manos, así es que vas a poner un poquito de maicena en donde vayas a amasar, saca tu masa y ahí vas a empezar a amasar, porque esto lo vamos a hacer sin fuego. Tú vas a ir amasando y agregando maicena hasta que ya la masa no se te pegue de las manos. También, cuando ya tu masa esté a punto de estar seca, lo que puedes hacer es lavarte tus manos para que no se pegue. Y después que tú termines la vas a poner en un... la vas a poner en papel de film. Bien, así es como queda mi porcelana fría sin fuego. Ya lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo que he hecho con todas las demás masas. La voy a poner en el papel film sin aire y la voy a guardar en un tupper. Ahora vamos a hacer otra variación de nuestra masa, así es que vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y luego le vamos a agregar un poco de griserina. Aquí tengo mi griserina y le voy a agregar media cucharada. Y esta la voy a hacer con fuego y con microondas para que ustedes vean cómo queda con las dos. Para mí quedará igual, pero para aquellas personas que no tienen microondas o para aquellas personas que no lo quieren hacer en el fuego, las dos opciones. Esto es para que no arriesguen sin saber. Entonces me estoy arriesgando yo. Y ya tengo mi masa de tener un rato amasando. Yo ya tengo el punto de la porcelana fría y simplemente os voy a esperar a que se enfríe bien para ponerla en el papel de film y guardarla como he guardado las demás. Ahora vamos con la misma receta original. Un poquito de griserina, no una cucharada entera, un poco, en el microondas. Bien, y lo que yo voy a hacer es introducirla por 30 segundos, pero la siguiente vez la voy a introducir por 20 porque como ustedes ven, esta masa no está bastante líquida. Entonces introducimos. Y como ustedes pueden observar, mi microondas estaba programado con 11 segundos, así es que simplemente lo saco en 11 para que sean los 30 segundos justo. Y vamos a mover. Ponemos otra vez nuestra masa en el microondas y es muy importante mover. Entonces, aunque ustedes vean, como les dije anteriormente, los 10 segundos, yo les pongo los 30 porque vienen por defecto, pero luego yo los saco a los 20, cuando le falten 21 segundos, lo voy a sacar. Es muy importante mover para que nuestra masa se cueza de forma homogénea, para que no quede por un lado cocida y por el otro quede sin coser. Entonces, nada, lo metemos otra vez por 20 segundos. Ustedes van jugando con el tiempo. Esto no es un tiempo estándar. Ustedes según vean su masa, lo recomendable es no ponerle mucho tiempo para que no se les vaya a pasar. Y aunque ustedes vean esta masa así líquida, por algunos lados, simplemente moviéndola ya se cuece. Así es que yo creo que no debemos meterla más para que no nos vaya a quedar muy, muy, muy dura. Entonces, vamos a tratar de mover para que se mezcle bien. Cuando se enfría, vamos a amasar como hemos hecho con las masas anteriores, aunque esta me ha quedado más blanda que todas, pero yo la voy a amasar así. Tengo miedo a que se me ponga muy dura. Y ya que tenemos nuestra masa con griserina y en el microondas, lo que vamos a hacer es guardarla en nuestro papel de film como hemos hecho con todas. Bien, vamos a hacer una variación de la receta anterior y lo que vamos a hacer, vamos a poner todos los ingredientes que hemos puesto anteriormente, solo que esta vez yo no he puesto un extra de pegamento por el otro ingrediente que le voy a poner. Entonces, como ustedes ven, tengo yo todos mis ingredientes mezclados aquí, pero el ingrediente que le voy a poner será un poquito de suavizante para ropa. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle una cucharada de este suavizante. Le agrego la cucharada de suavizante y luego mezclo, para luego ponerlo en el fuego de la misma forma en que hice la primera receta. Y yo le estoy echando una cucharada porque, como ustedes ven, esto está bastante puro y yo no quiero que me quede, o sea, porque no quiero que me quede muy 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 puro para que esto se cueza bien y quede bien mi receta. Pero, si ustedes hacen esta receta y su pegamento no es tan puro como el mío, ustedes le echan media cucharada de suavizante. Y vamos a mover y a hacer nuestra masa como hicimos la original, la primera, la que hicimos en el fuego. Yo ya tengo la masa de suavizante en su punto y ahora lo que yo voy a hacer es ponerla en papel de film para guardarla como he hecho con las otras masas. Bien, ahora vamos a probar la receta del suavizante. Vamos a hacerla en el microondas a ver qué tal. Como ustedes ven, está bastante líquida, así que vamos a darle 30 segundos. Después de 30 segundos sigue bastante líquida, así es que vamos a ponerla otra vez por 30 segundos. Después de 30 segundos, así la tenemos, como ustedes ven, todavía sigue líquida, así es que vamos a darle 20 segundos. Vamos a mover bien para que se mezcle y vamos a darle esos 20 segundos. Ahora vamos a dejar que enfríe, como ustedes vieron, con los 20 segundos que le di, pues ya fue suficiente. Así es que vamos a esperar a que se enfríe. Ya que se puede amasar, lo que vamos a hacer es directamente vamos a amasar como hemos hecho con las demás. Como ustedes ven, esta masa queda bastante blanda y además que yo dejé, o sea, traté de que no se cosiera mucho para que no me quede muy dura porque entonces, si no, luego se seca muy rápido y no te da tiempo a trabajarla. Entonces, simplemente vamos a amasar hasta que no se nos pegue en las manos y hasta que haga eso que nosotros queremos, ese piquito. Y ya nos hace ese pico, así es que ya vamos a guardarla en nuestro papel de film. Ahora vamos a hacer una receta con todos los ingredientes que hemos hecho al principio, es decir, con todos los ingredientes. Yo tengo aquí la mezcla, como ustedes ven, entonces le voy a echar media cucharada, esta vez le voy a echar solo media cucharada de suavizante. Como ustedes ven, ya la cuchara tiene algo de pegamento, así es que la lleno y le voy a echar también media cucharada de griserina para ver este resultado, para ver qué tal. Entonces mezclo, aquí tengo la griserina, voy a poner al fuego como he hecho con todos los otros y vamos a ver qué tal. Ahora vamos a hacer esta receta de todos los ingredientes que como ustedes ven es bastante líquida por tener todos los ingredientes, también en el microondas y vamos a empezar como con 30 segundos como hemos empezado siempre. Y lo ponemos de nuevo por unos 30 segundos más. Volvemos a mover. Y esta vez lo vamos a poner otra vez por 30 segundos más, pero antes de ponerlo vamos a mezclar muy muy bien para que se cueza todo uniforme. Volvemos a mover y como ustedes ven nuestra masa ya está lista, o sea, vamos a dejarla que se enfríe y luego entonces la vamos a amasar. Como hemos hecho con todas nuestras masas. Amasamos. Como ustedes pueden observar fácilmente tenemos nuestro piquito, entonces ya vamos a dejar que la masa se enfríe bien para ponerla en el papel de fil y guardarla como hemos guardado todas las otras. Aquí tengo las diferentes recetas de porcelana fría, aquí la tengo sin fuego, que está bien durita, aquí la tengo de suavizante con fuego, la normal, a esta no le puse ningún letrero. Aquí tengo con todos los ingredientes, la normal con microondas, aquí tengo la de griserina y microondas, o sea, griserina y microondas, aquí tengo la de griserina y fuego, y aquí tengo la de suavizante y microondas. Y aquí tengo todos los ingredientes, o sea, que, bueno, todos los ingredientes más el horno, más el microondas. Así es que ya saben, anímense a hacer su receta de porcelana fría. Tengo preparados los materiales que voy a utilizar en esta receta, ¿vale? Es en esta receta que yo voy a utilizar estos materiales, y es una medida de maicena. Esta misma medida, bueno, maicena, fécula de maíz, almidón de maíz, cualquiera de estas no importa, no tiene que ser una marca concreta. Entonces, la misma medida que vayas a utilizar de maicena, vas a utilizar de pegamento. Trata de que tu pegamento sea un pegamento así como este, que es fuerte, de madera, y, bueno, que sea bastante, o sea, que tenga buena, que sea de calidad. También vamos a utilizar aceite de bebé, vinagre o limón, un sartén antiadherente. Esto es una paellera que me costó bastante económico en un bazar. También, una cuchara para mover, otra cuchara para medir, crema, que sea sólida. Y también otra cosa que quiero decirles es que si van a empezar, por primera vez van a hacer porcelana fría, pues es mejor que utilicen una cosa como esta, que como ustedes ven, no es plana como la cuchara, podrían haber utilizado cuchara, pero si tú pones maicena aquí y lo llenas hasta el final, será la misma medida de pegamento. Bueno, entonces empezamos. Para empezar con esta receta vamos a echar todos los líquidos en nuestro sartén. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la receta, estas recetas son dos cucharas de aceite por una taza de maicena. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a echar más o menos como un cuarto de cuchara de aceite y la misma cantidad será de vinagre y de crema. El pegamento. Luego lo que vamos a hacer es mezclar todos los líquidos. Muy bien, vamos a mover hasta mezclar los líquidos. Después que tenemos los líquidos mezclados, lo que vamos a hacer es echarle pues la maicena, frécula de maíz, como tú le llames. Y vamos a remover hasta tener una mezcla homogénea sin grumos. Bueno, como ustedes observan, el vasaje es un poco pura porque el pegamento era muy puro, así es que he echado un poquito de vinagre al envase en donde tenía el pegamento y lo que voy a hacer es pues echarle esto para que no esté tan pura y voy a seguir moviendo. Después que yo ya tengo mezclado todo, lo que yo voy a hacer es ponerla al fuego. Voy a coger este fuego porque el fondo es bastante pequeñito y lo que yo voy a hacer es, bueno, pues encender mi fuego y le voy a poner, pues si esto llega hasta el 5, lo pongo en el 3 más o menos. Cuando ya esté bastante, cuando se caliente, entonces lo voy a poner en el 2 o en el 1 porque como esto conserva el calor, también incluso lo podemos apagar. Y vamos a ir moviendo mientras esto se va cociendo. Mientras vas moviendo, vas recogiendo con la pala, con la cuchara que estés moviendo, ¿vale? Y tienes que utilizar algo plástico o de madera para poder mover bien, para no dañar tu sartén. Si tu masa, pues se está pasando, bueno, se está pegando mucho, pues simplemente la retiras del fuego. Cuando tu masa ya la puedes recoger de una sola vez, ya sabes que es el momento ya de pasar con las manos. Entonces, este sartén me ha salido malo, como ustedes ven, se ha pegado todo. Entonces ya saben, un sartén antiadherente que sea bueno. Ahora es el momento de amasar con las manos. ¡Gracias! 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 En este trabajo vamos a utilizar nuestra estufa, también vamos a utilizar bicarbonato, aquí hay 200 gramos de bicarbonato, lo vamos a mezclar con 100 gramos de maicena o fécula de maíz como ustedes le llamen y por supuesto en un sartén más grande, este está muy pequeño me parece a mi, además después que mezclemos vamos a utilizar agua, yo tengo aquí 200 mililitros de agua, es decir que por casi 200 gramos de bicarbonato serán 200, perdón, la misma cantidad en gramos de bicarbonato serán en mililitros de agua. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar, primero vamos a mezclar la maicena, la fécula de maíz con el bicarbonato y luego es cuando le vamos a echar el agua, yo le eche el agua primero porque como ustedes ven este sartén es un poco pequeño pero es el único que tengo, antiadherente que está bien, entonces nada, vamos a mezclar primero estos dos ingredientes y luego vamos a ponerle el agua, como ustedes ven yo estoy mezclándolo ahora sin encender el fuego, luego vamos a encender el fuego y lo vamos a poner muy lento, yo lo voy a poner aquí en el 4 y vamos a ir moviendo nuestra masa, nuestra pasta, sin dejar de mover. Gracias por ver el video. Cuando ya tu masa está así que se recoge sola es momento ya de quitarla del fuego, yo voy a apagarlo, vamos a dejar que tu masa se enfríe que hasta que tú le puedas poner la mano, cuando ya tú le puedas poner la mano es cuando vas a empezar a amasar tu masa. Cuando la masa se enfría un poco, bueno hasta el punto que ya la puedes tocar pues es el momento de amasar con tus manos. Si al terminar de amasar tu masa todavía se te pega a las manos puedes utilizar un poquito de maicena para secarla un poco, simplemente esparzas un poquito de maicena en la mesa y sigues amasando. Cuando ya tu masa está lista simplemente la vas a guardar en papel de film, vas a engorder el papel de film, la vas a poner en un tupper y la vas a guardar en la nebula. Haz chartistas unas cuantas consideraciones que tienes que tener en cuenta cuando haces este tipo de porcelana fría. En primer lugar, no necesitas refrigeración, pero tiene la particularidad de que se te pega un poquito a las manos y además tienes que hacerla en un sartén viejo porque al utilizar bicarbonato de sodio se te puede rayar tu sartén. Y lo último es que si haces piezas muy grandes con este tipo de porcelana fría, tienes que ponerle un poquito de pegamento por encima para que no se te rompa, no se te corte. En este caso vamos a utilizar harina de trigo, pero estate atenta y atento porque tienes que verlo hasta el final para enterarte de en que puedes utilizar la porcelana fría hecha con harina de trigo y en que no. Así es que quédate y mira el tutorial hasta el final. Bien, para este trabajo yo lo primero que tengo que decir es que he hecho esta receta inspirada en Jovanca Arc. Entonces, bueno, no he hecho con los mismos materiales, pero sí he utilizado una fórmula que ella utiliza, que es utilizando verde ducha que pone el pegamento más duro y hace que tu pasta tenga más resistencia. Así es que vamos a hacer una porcelana fría que no vamos a utilizar maicena, simplemente vamos a utilizar harina de trigo y como ustedes ven estas son las proporciones. Yo tengo aquí la medida, he conseguido una de estas que son para la lavadora. Entonces, como ustedes ven esta está llena, simplemente vamos a poner aproximadamente una cucharada menos de pegamento y bueno, o sea una cucharada más de harina que de pegamento. Ven, es casi la misma cantidad. Y luego vamos a utilizar una cucharadita de gel de ducha. Y vamos a empezar. Yo lo que voy a hacer es mezclar estos ingredientes. Voy a poner aquí mi harina de trigo, es harina de trigo. Esta receta está dedicada para estas personas que en su país en la maicena le sale muy cara. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es ponerle el pegamento de esta manera. Vamos a ir mezclando. Cuando tenemos integrado casi todo el pegamento con la harina y no antes, vamos a ponerle el gel de ducha. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Porque si lo hacemos antes el pegamento se va a endurecer y no se va a mezclar bien con la harina. Esta técnica también la utilizan para hacer slime casero. Entonces, pues esto es una muy buena fórmula para que tu masa quede dura. Entonces, lo que yo voy a hacer es echarle una cucharada de gel de ducha de tu preferencia. Bueno, pero tiene que ser un gel de ducha así que esté puro. Y vamos a mezclar. Ahora yo voy a utilizar la mano. Si ustedes quieren, desde el principio pueden utilizar sus manos. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes haciendo una sola masa. Bien, con un tiempo de amasado de más o menos en total. Vamos a mezclar con la mezcla y con todo cinco minutos. O sea, es que no voy a poner los cinco minutos de amasado, pero... Los cinco minutos amasando la masa quise decir. Pero cinco minutos después en total. Esto es mezclando todos los ingredientes. O sea, después que he mezclado los primeros ingredientes. En total amasando sería más o menos cinco minutos. Y ya tienes tu masa hecha. Como ves, a mí no se me pega de la mano para nada. Y es una pasta que queda así de esta forma. Para estas personas que no quieren o no pueden comprar la maicena. Pues esta es una técnica muy chula para poder hacer tus trabajos con porcelana fría. Vamos a ver qué tal va quedando. Como ustedes ven, es bastante dura. Se puede poner bastante fina. La textura que tiene esta masa es parecida así como al chicle. Se coge un poco. O sea que hay que trabajarla rápido. Entonces lo que vamos a hacer es probarla. Yo tengo aquí esta hoja. Y la voy a extender sobre la hoja. Vamos a ver qué tal nos sale. Bien, ahora vamos a probar esta masa en los moldes. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar este molde que ustedes ven aquí. Simplemente pongo la masa así. Yo no lo voy a hacer hasta aquí porque solo quiero esta pieza de aquí arriba. Esto de aquí no lo voy a hacer. Pero les voy a mostrar cómo queda con moldes. Lo sacamos. Y coge todas las formas del molde. Ahora lo voy a hacer con esta llave. O sea voy a coger esta que está aquí. Esta de aquí está redonda. Yo ya le he puesto aquí a esta pero es muy fina. Estas llaves así tan finitas son difíciles incluso hasta con porcelana fría. O sea que como no tiene mucha profundidad pues resulta un poco difícil de hacer. Pero al final salen. Bien, ahora lo vamos a hacer con un molde pequeñito. Este que está aquí. Y simplemente vamos a introducir de esta manera nuestra porcelana fría de harina de trigo. Y simplemente la sacamos. Para teñir vamos a ver cómo resulta teñir esta porcelana fría. Voy a coger un poquito aquí de pintura blanca. Y simplemente voy a mezclar. Lo que se ablanda es muy poco. Pero se ablanda un poco. Así es que lo que vamos a hacer es. Yo voy a coger la cuchara. Con la última gota de gel de ducha. Y simplemente le voy a poner así. Y entonces una vez que lo pongo así. Se endurece un poquito más. Después de haberle puesto primero la pintura. Luego le he puesto un poquito de gel de ducha otra vez. Y se endurece más. Ahora vamos a usar nuestro molde después de pintar. Sigue estando un poco blando. Así es que creo que una vez que lo pintamos. Vamos a tener que esperar un ratito. Para sacar la pieza. Yo una recomendación que les doy. Es que si ustedes van a utilizar una porcelana fría teñida. La tiñen así. No importa si es de harina de trigo o de esta. Como ella se pone blanda. Usted lo que tienen que hacer es. Dejarla al aire un poco antes de utilizarla. Porque si no se le queda blanda. Como ven miren. Así acabándola de usar. Tiene toda la forma. Solo que esto tiene mucha profundidad. Y puede hacerse. Pero si es un molde como este. Pues no. Porque no tiene profundidad. O sea es muy difícil. Porque son piezas difíciles de hacer. Incluso con porcelana fría normal. Esta no es una porcelana fría que quede perfecta. Pero yo creo que para el trabajo. Y para esas personas que. No pueden. Comprar. La maicena. Porque le sale muy cara. Pues esta. Es una muy buena opción. Para no gastar tanto dinero. Y además que se hace muy rápido. Bien. Y una de las desventajas. Que tiene esta. Porcelana fría. Con este material. Con harina de trigo. Es que no se queda tan fina. Como es la porcelana fría. Así es que. Como les dije. Tienen que ir viendo todo el video. Para que vean. Todo lo que pueden hacer. Y lo que no pueden hacer. Por ejemplo. Pueden hacer una flor. Pero no una flor muy pequeña. O si. Lo pueden intentar. Porque no. Pero que sepan. Que. Tendrán inconvenientes. Y tendrán. Que trabajar un poco más. Que con la. Porcelana fría. Bien. Ahora vamos a ver. Como funciona. Esta masa. Con. Con textura. Con estos moldes. De textura. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es poner la masa. Y luego voy a amasar. Encima de la. De la masa. Voy a amasar. Para darle la textura. A la masa. Porque. Si lo hago. De la otra forma. Pues no. Coge la. La textura. Que quiero. Así es que. Simplemente. Lo voy a hacer. Así. Bien. Yo ahora. Estoy trabajando. Bueno. Estoy aquí. Con la. Porcelana. Hecha. Con masa. Con harina. De trigo. Y para que ustedes vean. Miren. Para el molde. Así. Como. Se trabaja. Es un poco. Un poco. Incómodo. Pero. Yo digo. Que para esas personas. Que no pueden conseguir. La maicena. La fécula de maíz. Porque en su país. Es muy cara. Pues esta es una opción. Entonces. Yo por ejemplo. Aquí tengo una flor. Que hice. Con harina de trigo. Y como ustedes ven. Está muy bonita. Lo que hay que tener. Un poco más de paciencia. Que con la normal. Yo voy a probar. A introducirla. En el microondas. Como ustedes ven. Ella como que. Se va encogiendo. Solita. Se encoge muchísimo. Esta es. La. Esta es la. Bueno. Pues. La. Desventaja. Que tiene. Esta. Esta porcelana. Pero luego. Es económica. Entonces. Ustedes. Ya sabrán. Si. Si quieren hacerla o no. Yo. Le digo. Las ventajas. Y los inconvenientes. Y bueno. La ventaja. Es. Que es. Muy barata. Y los inconvenientes. Es. Pues eso. Miren. Que. Para trabajarla. Eh. Pues se encoge muchísimo. Aunque yo ya. He trabajado cositas. Y bueno. Quedan con su forma. Como ustedes ven. Eh. Acaba de salir del microondas. Sale así. O sea. Que. Bueno. Pues esta. Sería una opción. La podemos. Poner en el microondas. Para trabajarla. Vamos a probarla. Ahora. Extendiéndola. En nuestra mesa. A ver. Como se extiende. Bien. Ahora vamos a probarla con cortadores. Yo tengo aquí este cortador. Como ustedes ven. Pues para cortar. Bien. Regular. No cien por cien. Como la porcelana fría normal. Pero sí que es. Hace su función. montaje. Ya. Si está. Esto esабísimas. normal entonces bueno es para que ustedes vean cómo queda yo de todas formas los voy a pintar porque yo quiero que queden bien blanquitos pero están bastante resistente muy muy resistente así es que yo recomiendo esta masa simplemente tienen que tener en cuenta que encoge muchísimo encoge bastante les enseño una muestra de lo que es por ejemplo este es me parece que es aquí este es el copo de nieve creo que es este oeste y ustedes ya ven qué tamaño tiene este es el más grande así es que miren el tamaño de este querer más grande entonces simplemente pues esto que coge mucho pero por todo lo otro muy bien y quiero mostrarles piezas hechas con esta masa son estas como ustedes ven están bastante durita están perfectas y se quedaron bien adherida ahí a la pieza como ustedes ven es una masa que se hace muy fácil y además como ven es muy duradera muy útil el único inconveniente que tiene esta masa es lo que yo le dije que se encoge muchísimo y que cuando la estamos extendiendo pues tiene ese inconveniente de encogerse un poco más o sea que tendrán que trabajarla mucho pero bueno ya por todo lo otro es muy útil como ustedes han visto muy económica y también muy sencilla de hacer así que yo les invito a que hagan a que prueben esta receta y hagan manualidades decoren sus manualidades con esta masa nada quiero agradecerle a todos ustedes su sintonía quiero enviarles a todos ustedes un gran beso un gran abrazo y nos veremos en el próximo vídeo adiós